Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. ¿Ok? Entonces necesito que ustedes me apoyen a verlos. ¿Ok? Niñas, vamos a empezar a trabajar con las prácticas, con nuestro libro allá en casita y con muchas actividades que vamos a tener con apoyo de nuestros amiguitos. ¿Ok? Entonces necesito que ustedes me ayuden allá en casita viendo los videos. De verdad, es muy importante que vean todos los videos que estamos subiendo para que ustedes puedan entender todo lo que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, primero que nada, les voy a presentar el libro que vamos a estar utilizando para los niños de primer grado. Este es el libro que vamos a estar utilizando, ya lo vieron. Este libro es el que nos toca para los niños de primer año. ¿Ok? Él se llama Balam. ¿Ok? Balam es el líder del club de Green Hat de informática. ¿Ok? Es el que nos va a ayudar a realizar todas las actividades con nuestros amiguitos que ahorita se los voy a presentar. ¿Ok? Ustedes los van a poder ver aquí en su libro. Entonces necesito que ustedes aprendan muy bien los nombres de estos personajes. ¿Ok? Porque cuando yo les diga, niños, vamos a buscar a Balam en la página 40. Ustedes tienen que ubicar a Balam en la página 40 en el apartado que yo les esté diciendo. ¿Ok? Entonces es muy importante que se aprendan esto. Ustedes van a ayudar a aprender todo lo que no sabemos de informática. ¿Ok? Ellos son los grandes conocedores de informática y nos van a ayudar a que todo esto fluya mucho más rápido. Entonces les voy a enseñar y les voy a platicar un poquito de los temas que vamos a estar viendo en la materia. ¿Ok? Entonces, como les decía, es en nuestro libro de Green Hat. ¿Ok? Y ustedes si se fijan, cuando abran su libro, los que ya lo tienen ahí en casita, les va a aparecer esta página. ¿Ok? En esta página les voy a enseñar quiénes son nuestros amiguitos de Green Hat que nos van a apoyar a realizar todas las actividades. Entonces les voy a compartir la pantalla para que lo vean un poquito mejor. Ahorita les voy a compartir para que ustedes vean y ubiquen perfectamente a nuestros amiguitos de Green Hat. Ok. Aquí los tenemos. Si se fijan, ustedes pueden ver en la pantalla, ellos son el club de Green Hat. ¿Ok? El club de informática. Ellos nos van a ayudar a realizar las actividades de informática, como ya les había dicho. A ver, tenemos como primero el líder de toda la pandilla es Balan. Si se fijan, Balan es el que se encuentra con el librito abierto. Es un tigre. Balan es un tigre. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos que tener en cuenta que Balan es el líder del club de informática. ¿Ok? Entonces Balan es el líder. ¿Ok? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo ubicaron? Es este que les voy a mostrar aquí, que les estoy encerrando prácticamente con el mouse. Él es Balan. ¿Ok? Nuestro líder de informática. Es un tigre. Muy bien. Ok. Entonces tenemos a Boomer. Boomer es una... ¿Qué es? A ver, pensemos allá en casita qué es Boomer. Les voy a dar unos segunditos para que ustedes vean quién es Boomer. ¿Ya lo ubicaron? Correcto. Exacto. Es el de rojo. ¿Ok? El de rojo es Boomer. Boomer es la hormiguita del club de Green Hat. ¿Ok? Boomer es la hormiguita. Luego tenemos a Pablo. ¿Ok? Pablo es el que está vestido de color azul, con unos audífonos. ¿Ya lo vieron? Unos audífonos grandes de color naranja. Él se llama Pablo. ¿Ok? Pablo. Luego tenemos a Regina, que está vestida exactamente de la misma manera que Pablo. ¿Pero de qué color? A ver, allá en casita, ayúdame. ¿Ok? Color rosa. Muy bien. De color rosa. Exacto. Entonces, ella se llama Regina. Regina es la niña, es muy amiga de Pablo. ¿Ok? Que ella también nos va a ayudar a realizar las actividades. Luego tenemos a León. El león, es el que se encuentra acá atrás, se llama Baldo. ¿Ok? El león se llama Baldo. Baldo. ¿Ok? Perfecto. Luego tenemos a este personaje. ¿Qué es? ¿Una lagartija? ¿Forma de qué la encuentran? A ver, díganme. No, ¿verdad? No es una lagartija. ¿Qué es? Exacto. Es un cocodrilo. Arnold. Arnold es el cocodrilo de Green Hat. ¿Ok? Green Hat de informática. Tenemos a nuestros amigos los robots. ¿Cuáles son? Z-Bite. ¿Ok? Z-Bite. Aquí está. Z-Bite. Es el osito informático. ¿Ok? Es el osito informático. Luego tenemos a T-Rite. ¿Ok? T-Rite es el que nos apoya con los robots. ¿Ok? Él lo vamos a estar viendo mucho en el área de robots. ¿Ok? Z-Bite y T-Rite nos vamos a estar viendo mucho en el área de robots. ¿Ok? Entonces, ellos son más del club de informática. Los vamos a estar viendo en el libro prácticamente en todas las sesiones. ¿Ok? Me dio mucho gusto que los conozcan. Y cuando ustedes también lleguen al salón de clases, los van a poder ubicar perfectamente en el salón de clases porque los tengo, ahí los tengo esperándose. Ellos están esperando que todo eso termine para que ustedes se reincorporen de nuevo a nuestro salón de clases y los puedan ver. Ahí están en el salón de clases. Entonces, cuando ustedes lleguen al salón de clases, lo primerito que van a ver van a ser a nuestro club de Green Hat. ¿Ok? Y los de informática. Ahí los van a estar esperando. Entonces, les voy a mostrar, vamos a platicar un poquito más de lo que vamos a estar viendo aquí en la materia de informática. A ver, les voy a enseñar. Tenemos que los temas que vamos a estar viendo en la informática, les voy a dejar de compartir pantalla porque ustedes ya vieron a nuestro club de Green Hat. Y aquí tenemos, entonces, ahora sí, les voy a enseñar. Si se fijan, en la segunda página que tenemos del libro, nos va a aparecer los temas que vamos a estar viendo. ¿Ok? Los temas que vamos a estar viendo son los siguientes. Allá en casita, cuando terminen de ver este video, paso a paso, vayan checando lo que les estoy mencionando. ¿Ok? Tenemos que la lección número uno es la computadora y sus dispositivos. Recordemos, ¿ok? Que ya les he estado subiendo información de esto. Todas las clases que hemos estado viendo anteriormente han hablado un poco de los temas que vamos a estar viendo. ¿Ok? Por ejemplo, la primera vez que, el primer video que les subí fue de las computadoras y sus dispositivos. Habíamos platicado un poquito de qué era una computadora. Recordemos que una computadora era un ordenador que nos ayudaba a realizar operaciones, ¿ok? Nos ayudaba a hacer operaciones o actividades de manera fácil, ¿ok? Y muy rápidas. ¿Qué es la finalidad de una computadora? Realizar actividades muy rápidas y de manera muy veloz. ¿Ok? Entonces, habíamos platicado un poquito más de lo que era el hardware, el software, ¿no? Las partes de una computadora. A ver que retomemos esa parte. Quiero que ustedes queden muy claro porque cuando empecemos a trabajar, ahorita les voy a enseñar las actividades que vamos a ir realizando conforme va pasando el tiempo. Y una de las actividades principales y las que siempre les menciono es cuáles son las partes de una computadora, ¿ok? Tenemos que tener en claro muy bien eso. Recordemos que tenemos el mouse, el teclado, el CPU, el monitor, ¿ok? Las bocinas, la cámara, ¿ok? Recordemos que todas las partes de la computadora se les conoce como hardware, ¿ok? Porque las podemos tocar. Y las que no podemos tocar se les conoce como software. Es todo lo interno de una computadora. Toda la parte lógica de la computadora que no podemos tocar, como son los programas que vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, nos habla también un poquito de cuáles son los tipos de computadora. Recordemos que también se los enseñé, ¿ok? Pero de todas maneras vamos a retomar todo este tema. Nada más fue un tema de repaso para que ustedes entran de lleno a lo que son estas actividades que vamos a tener a partir de que yo les aviso. ¿Ok? Muy pequeñas. Ahora también tenemos dos tipos de computadora que tenemos en la actualidad y manejamos muy frecuentemente, que eran las laptop, las portátiles, habíamos dicho, ¿ok? Las que prácticamente podíamos llevar de un lugar a otro, ¿no? Y las de escritorio, las que no podemos llevar de un lugar a otro. Entonces, manejamos igual dispositivos de entrada y dispositivos de salida, también se los dije. Acuérdense que los dispositivos de entrada son los que reciben la información y los dispositivos de salida son los que emiten, ¿ok? Los que muestran y procesan esa información. Teníamos también los dispositivos de almacenamiento, también lo vimos, pero un CV, la nube, ¿ok? El disco duro lo vamos a retomar, no se preocupe allá en casita, mamitas y papitos y también niños, porque lo vamos a retomar este tema y conforme vayamos realizando las actividades, yo les voy a ir recordando y vamos a ir tocando los temas, ¿ok? También tenemos lo que son, la segunda lección dice, el teclado y el mouse, ¿ok? Tenemos que tener muy importante que sin el teclado y sin el mouse no podemos realizar nada, ya que el teclado y el mouse son las herramientas principales, ¿ok? Para que pueda funcionar nuestra computadora, podamos hacerla de manera útil, ¿no? Entonces, nos dice que son los sistemas computacionales, el enciendido y el apagado, ¿ok? El enciendido y el apagado de una computadora es lo que vamos a estar viendo igual que en estos primeros temas, ¿ok? Y recordemos, ¿ok? Que el botón de encendido generalmente siempre nos muestra de color rojo, ¿ok? Aquí les voy a hacer una pequeña muestra de cómo desaparece el botón de encendido, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta esto, ¿ok? Cómo funciona. Aquí les voy a enseñar. Un segundito. Aquí si se fijan, aquí nos aparece, ¿cuál es el botón de encendido, verdad? Es este. Entonces, es una bolita con un palito. Aquí nos va a enseñar cómo encender la computadora, ¿ok? Que tengamos muy de acuerdo eso. Cómo podemos encender la computadora, cómo apagarla, la forma correcta de encendido y apagado, ¿ok? Ahí en casa ya les vamos a ir enseñando, ¿ok? Para que a veces aprendan a prender y apagar su computadora. Aunque sé que la mayoría de ustedes eso ya lo saben, ¿verdad? Pero a veces hay ocasiones en las que no las apagamos o no las apagamos de forma correcta. Y eso podría dañar nuestra computadora. Entonces, hay que tener muy en cuenta esa parte, ¿no? Entonces, la número dos nos dice que era eso. Los clics de mouse. Recordemos que ahorita que vayamos a iniciar, recordemos, voy a decir que existe clic derecho, clic izquierdo en un mouse y su función es para diferentes cosas. Entonces, también lo vamos a trabajar. En la lección número tres, mi entorno de trabajo y cuidado. ¿Cómo tengo que cuidar mi computadora? La forma correcta de sentarme en frente de mi computadora. ¿Cómo teclear correctamente? Si tengo que limpiar mi computadora, ¿cómo la tengo que limpiar? ¿Qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer al usar mi computadora? No puedo comer, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta muy bien eso, ¿no? Entonces, seguimos con esto. Nos dice, la lección número cuatro, introducción a la robótica. Aquí vamos a empezar a ver cuáles son los robots principales. Las primeras leyes de la robótica, ¿ok? ¿Para qué me sirve un robot? ¿Para qué lo puedo utilizar? ¿Cuáles son las cinco partes de un robot principales? ¿Cuál es el objetivo principal de la robótica? En la lección número cinco, mi programa de dibujo y sus comandos. Vamos a aprender a usar Paint, ¿ok? Ustedes van a poder dibujar todo lo que ustedes quieran y le van a poder dar color, ¿ok? Para que quede muy bonito. Así como si pintaran con sus crayolas, así prácticamente vamos a hacer, pero con la computadora. Entonces, pero esto va a tener que ser poco a poco porque vamos a tener que aprender a manejar nuestro mouse, ya que con el mouse vamos a dibujar, ¿no? La lección número cinco, perdón, la lección número seis. Primeras cosas para el procesador de texto. A ver, el procesador de texto que vamos a estar usando el más común va a ser Word, ¿ok? Ustedes van a aprender a escribir, ¿ok? En el teclado vamos a aprender a escribir nuestro nombre, un poco de un párrafo también. Vamos a aprender a darle color a la letra, formas, justificarlo, centrarlo, ¿ok? Todo esto va a ser muy fantástico. Y a ver, tenemos también que vamos a aprender a usar Excel. Excel es un programa que nos sirve para realizar operaciones matemáticas, ¿ok? Que nos facilita de manera muy rápida ciertas operaciones, siempre y cuando se vamos a poner las operaciones o las funciones lógicas correctamente, porque si no, no nos van a dar acceso a esto, ¿ok? Entonces, a ver, quería comentarles una cosita. Cuando nosotros regresemos al salón de clases, ¿ok? Cuando regresemos, tenemos que tener en cuenta estas reglas, ¿ok? Quiero que ustedes las sepan desde ahorita para que las vayan poniendo en práctica allá en casita. Primera regla, cuando ustedes entran al salón de cómputo, no pueden entrar corriendo, ¿ok? Es imposible entrar corriendo, ya que cuando ustedes ingresen, ustedes no han visto nuestro salón de cómputo, pero ¿qué creen? Les tengo una noticia. Cada uno de ustedes tiene una computadora, ¿ok? Nadie tiene que compartir su computadora. Ustedes llegan y se sientan y cada uno tiene su computadora. Eso es muy importante, ¿ok? O sea, que ustedes son responsables de la computadora que yo les esté asignando, ¿ok? Entonces, tienen que aprender a cuidar. Porque si ustedes no cuidan correctamente esa computadora, pues prácticamente se va a echar a perder y tendríamos que repararla. Y en el transcurso que la reparamos, no tendríamos esa computadora. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Tienen que entrar de manera ordenada. No se puede correr, ¿ok? Y por nada del mundo podemos estar corriendo, ya que recordemos que los equipos de cómputo son muy frágiles. Si les llega a pasar algo, se pueden echar a perder, ¿ok? Se pueden destruir, se pueden fallar. La regla número dos. Está prohibido meter cualquier tipo de alimento. No puedo meter ni mi manzana, ni mi agua, ni mi desayuno, ni mi pizza, ¿ok? No puedo meter absolutamente nada de alimentos. ¿Por qué? Porque si ustedes comen en el salón de clases y todas las basuritas o todo lo pegajoso que se queda, ¿con qué agarran el mouse ustedes? Con las manos, ¿verdad? Entonces, agarramos el mouse y lo dejamos todo pegajoso. Y si escribimos en la computadora, de igual manera. Y todas esas migajitas que nosotros tenemos en la mano, que estamos comiendo también, se caen en el teclado y al caerse en el teclado, en las ranuritas del teclado, cuando nosotros queremos teclar después, no podemos, ¿ok? No podemos utilizarlo porque a veces obstruye ese canal y ya no hace clic, ya no puede hacer correctamente clic para poder ingresar la tecla, ¿ok? Entonces, es muy importante no usar, ¿ok? Y no comer dentro del salón de clases. La número tres, siempre tienen que estar de manera ordenada. No se pueden sentar dos personas en una misma computadora. Por eso, cada uno de ustedes tiene su computadora. Entonces, la número cuatro, ¿ok? La número cuatro, todos debemos estar en silencio, completamente en silencio cuando estamos en clase, ya que yo les voy diciendo las actividades que tenemos que realizar para que ustedes pongan mucha atención, ¿ok? Entonces, esas son las reglas principales para una computadora. ¿Por qué no podemos meter ni agua, ni jugo, ni refresco? Si se llega a caer uno de estos equipos, si se llega a caer uno de esos equipos, entonces podría fallar y al caer el agua en la computadora, podría ser un cortociculto y podríamos electrocutarnos, ¿ok? Entonces, está prohibido introducir alimentos y bebidas, ¿ok? Entonces, me da mucho gusto que hayan puesto atención a esto. Entonces, quiero mostrar algunas páginas de las que vamos a estar trabajando para que ustedes lo conozcan, ¿ok? Si se fijan, aquí les mostraba. Aquí está Regina, aquí está Pablo, pero no tienen el disfraz, ¿ok? Pero aquí está. Y también tenemos, ok, les vamos a ir enseñando los gráficos de nuestro libro, las actividades que ustedes van a ir realizando conforme vaya pasando. Si se fijan, aquí está Balán diciéndonos, enseñándonos ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ustedes también, en la parte de las computadoras, hay un programa que se va a utilizar para que ustedes, ¿ok? Para que ustedes tengan en cuenta todo este tipo de información, ¿ok? Esas actividades ustedes las van a realizar en casa. Cuando les entreguen su libro, el libro cuenta con una tarjetita que está en la parte de atrás. Esa tarjetita, por favor, niños, no la pierdan, papitos, guárdenla, porque en ella van a poder instalar ciertas aplicaciones que vamos a utilizar, ¿ok? En el transcurso del ciclo escolar. Entonces, me da mucho gusto que haya quedado muy clara esta parte, de verdad, les presentando su libro. Y estén atentos, por favor, a todos los videos que vamos a estar subiendo y las tareas que vamos a estar subiendo. Recuerden que los días miércoles subimos videos a la una de la tarde, ¿ok? Entonces, no se lo pierdan. Me da mucho gusto verlos y hasta pronto. ¡Bye!